Como el Samuel, la tina, el Rita, el Pedro, ¡volve! ¡Volve! ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¿Por qué? ¿Eh? Vamos allí con los demás. ¡Volve! ¡Ve! ¡Volve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te agrada esa claridad! ¡Sí! ¡Venga, que sea el Samuel! ¡Samuel! ¡Rita, Pedro! ¡Rita! ¡Mira! ¡Mira quién viene aquí! ¡Mira! ¡Mira, Samuel! ¡Mira! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Samuel! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira, Samuel! ¡Se llama Maya! ¡Se llama Maya! ¡Mira, abuelita, eh! ¡Volve! ¡Volve! ¡Mira el Pedro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos con ellos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para acá, con el cariño! ¡Ay, ay, que bien! ¡Mira, Pedro! ¡Qué contento también! ¡Venga, vamos! ¡Qué bien! ¡Mira, Samuel! ¡Ahí está, Samuel! ¡Pedro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.